A todos los peregrinos que vienen de Esperanza caminando ahorita con mayor razón porque la carretera está en construcción y complica un poquito el riesgo. Entonces hay campamentos de protección civil a lo largo. En la entrada de Bellabonita tengo un campamento con grupo voluntario por si te sientes mal, te doy la cabeza, agitados, subidas de presión. Va a haber un campamento de protección civil, subidas de presión, hipertensos, alguno que otro golpeado, caídas, raspones, cortados, de todo porque hay muchísima gente. El llamado a la ciudadanía es la autoprotección, cuidar a los menores, siempre lo hemos venido preguntando y aprovechando su espacio que amablemente nos brinda.